¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Ministro y Marcuador y en esta ocasión les traigo un video bastante interesante y es que Steve al fin logró bajar los términos y condiciones del 5% de cashback de Wallah que muchísima gente tenía duda y no sólo muchísima gente, yo también tenía bastantes dudas con respecto a esta promoción porque se ve bastante interesante, 5% de cashback en todas tus compras con débito y crédito creo que está excelente, pero sí, hay que tocar también los puntos malos entre comillas como por ejemplo que descubrimos que sí tiene un tope, todas formas es una de las tarjetas de débito que más cashback da, lo cual está increíble, es una muy muy buena oferta por parte de Wallah y pues aquí lo vamos a ver como tal, también recuerden que en un próximo video pues solicitaremos la tarjeta Vexi, cualquier cosa pues ahí se las estaré compartiendo en esta ocasión vamos a ver qué onda con este cashback de Wallah y pues aquí está, términos y condiciones del programa de cashback de Wallah el programa de cashback es una promoción organizada por ABC Capital, institución de banca múltiple, etc. etc. y dice, los mismos serán aplicables tanto a la tarjeta de débito Wallah como a la tarjeta de crédito o sea, mantendrán plena vigencia durante el tiempo señalada en la cláusula 2 que ahorita vamos a ver aquí está el programa como tal y discúlpenme por interrumpir su bellísimo video pero es que quiero recordarles sobre Finamex Finamex es una casa de bolsa orgullosamente mexicana con más de 48 años de experiencia en el tema de inversiones están regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por el Banco de México y como se los enseñé en videos pasados, yo ya tengo mi cuenta y estoy invirtiendo ahí recuerden que hay un código, el código más pesos 147 con el cual van a poder acceder a una tasa promocional del 12.5% anual en cualquiera de los plazos que ofrece Finamex 1, 7, 14, 21 y hasta 28 días lo cual es impresionante porque puedes aprovechar esta tasa que es la mejor del mercado en este momento con respecto a los plazos que se están ofreciendo si tú me preguntas, ¿qué inversión a un día a 7 o a 14 te ofrece una tasa superior a 12.5%? la verdad es que ninguna recuerda utilizar el código que te dejo aquí en la pantalla al abrir tu inversión en el producto más famoso de esta institución que es el producto de más pesos es el cual nos permite invertir a estos plazos de manera fija te voy a enlistar 8 de los puntos más importantes y que debes de conocer con respecto a este producto de más pesos 1. Más pesos no tiene ningún tipo de comisión 2. Abre tu contrato 100% digital dentro de la aplicación 3. Con tus ahorros genera más dinero con tus más pesos 4. Decide el plazo de tu inversión 1, 7, 14, 21 y 28 días con esa tasa promocional del 12.5% anual únicamente con este código 5. Conoce antes de invertir cuál es tu rendimiento o cuál será tu rendimiento 6. Programa tus ahorros recurrentes puedes programar los semanales, quincinales y demás no hay ningún pretexto para no hacerlo 7. Reinvierte automáticamente y 8. Es sencillo, fácil y seguro dentro de la misma aplicación de Finamex recuerda ocupar el código que te dejo aquí en la pantalla y pues a invertir muchachos sigan disfrutando de su video y dice El organizador otargará a los clientes de las tarjetas Wallah el reembolso de dinero en efectivo equivalente al 5% de las compras que realizan con las tarjetas Wallah de conformidad con lo señalado en los presentes términos y condiciones Eso está increíble 5% aplica para tarjetas de débito y tarjetas de crédito y aquí está que la vigencia del programa inicia a partir del 1 de octubre del 2023 y termina el 31 de diciembre del 2023 Todo este año 2023 tendremos poderoso cashback de Wallah Mucha gente puede parecer un poco decepcionada por lo que voy a comentar más adelante pero pues les repito es un cashback que están ofreciendo usando la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito es indistinto entonces creo que es muy buena opción a pesar de este tope y pues sé que PlataCard también da muy poderosos cashback y está dándolos 100 pesos igual si te quieres unirte dejo los enlaces acá abajo pero pues repito es una tarjeta que nos está dando rendimientos por nuestro dinero y además va a estar dando cashback por lo menos durante este año y si el programa está dirigido exclusivamente para las personas físicas que sean titulares de las tarjetas Wallah a través de su aplicación móvil entonces en teoría debería de aplicar para todos y no solo para la gente que le estuvo llegando estos correos condiciones de la participación participan en el programa todos los usuarios que estén debidamente registrados en la aplicación Wallah y cuyas cuentas de débito y crédito estén plenamente validadas y habilitadas para operar aquí sí está una pequeña restricción que seguramente por eso no me aplicó a mí y es que quiere decir que solamente aplica para usuarios que tengan débito y crédito eso también es importante pero pues aplica para todos en general como lo comenté que tengan débito y crédito el titular reconoce y acepta que con independencia de que los reembolsos se hayan generado por el uso de la tarjeta Wallah conforme a lo establecido a lo largo de los presentes términos y condiciones para su correcta participación en el programa será indispensable que el usuario tenga contratado una cuenta de débito misma que como ya indicó deberá estar plenamente validado y habilitado para operar para efectos de realizar el abono en los reembolsos correspondientes entonces este punto también es importante porque esta promoción aplica a todos los usuarios Wallah que tengan débito y crédito y el reembolso aplica a la tarjeta de débito entonces de todas formas ahorita no puedes obtener una tarjeta de crédito sin tener la tarjeta de débito entonces creo que está un poco de más pero está bien que lo lo mencionen no participarán los usuarios que tengan cuentas bloqueadas o canceladas por cualquier motivo así como cuando los usuarios se ubiquen en cualquiera de los supuestos indicados en las cláusulas 8 y 9 de estos términos y condiciones que son las limitantes de compras que no aplican para cashback que son clásicas como el tema de casinos y demás entonces para que también lo tomes en cuenta el titular generará por concepto de reembolso la cantidad equivalente al 5% del monto de los consumos físicos y digitales que haga con sus tarjetas Wallah dichos consumos corresponderán exclusivos al pago de bienes y servicios incluyen recargas y pago de servicios con la también hubo gente que me preguntaba con respecto a alguna aplicación que diera reembolsos con pagos de servicios pues aquí está muchachos la tarjeta Wallah los da dice Wallah hace del conocimiento del titular así como el público en general que los reembolsos generados a través de las tarjetas Wallah tienen un límite mensual conforme al mes calendario de 500 pesos a muchas personas les puede parecer poco pero a mí me parece bastante bien para una tarjeta que no está cobrando anualidad y es una tarjeta bancaria y aplica para débito y crédito estos 500 pesos son por usuario entonces no son por tarjeta no importa si usas crédito o débito la suma de ambas tiene un tope de 500 pesos de reembolso de cashback mensual está mucho mejor que el de Rappi que son de 1500 anuales entonces creo que también está bien por ese lado no está mejor que plata car que son 1500 mensuales pero pues es una buena opción de todas formas no por el uso de cada tarjeta a manera de ejemplo si el usuario realizó entonces topado a 500 pesos acreditación de los reembolsos esto también es un punto importante que seguramente generó algunas dudas que dice los reembolsos generados por el titular en virtud del presente programa serán acreditados en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la autorización del consumo por parte del comercio esto que quiere decir que cuando hagas tus compras tienen 10 días hábiles para depositarte tu dinero posterior a que se acreditó o sea no son 10 días hábiles desde que tú haces tu compra debe pasar un proceso de acreditación y a partir de ahí corren los 10 días hábiles consulta de saldos pues el titular puede consultar el monto de los reembolsos generados en la aplicación en el apartado de movimientos de la cuenta a través de los estados de cuenta correspondientes dichos reembolsos serán abonados bajo el concepto de ajuste de saldo promoción podrán ser utilizados por el titular a través de los medios de disposición que se tengan habilitados transferencias retiros etcétera etcétera los supuestos que no generan reembolsos esto también es importante mencionarlo no aplican disposiciones en efectivo depósitos o abonos órdenes de pago ordinarios bonificaciones por retiro en un cajero automático par realizadas a la tarjeta de crédito cargos por disposición en efectivo transferencias bonificaciones o reembolsos derivados de cualquier programa o promoción ni aquellos cargos que no sean por sí mismos consumos compra de boletos de lotería etcétera en caso de cancelación por el motivo que sea o de las compras ese reembolso no aplica no se generan reembolsos cuando el titular desconoce la compra hay devoluciones etcétera etcétera aquí está lo que les comentaba no aplica en establecimientos como casinos casas de apuestas casas de cambio cualquier servicio de naturaleza semejante o análoga a los indicados y actividades que sean catalogadas como vulnerables prohibidas o de alto riesgo no se generan reembolsos por compras realizadas antes y después de la vigencia que señaló en los puntos anteriores y no aplica el reembolso en caso de regularidades con la tarjeta de crédito la inhabilitación o bloqueo de la cuenta esto también no genera temas de cashback ellos no se hacen como tal responsables y dice que Walla podrá ofrecer promociones en cualquier momento a favor del usuario las cuales podrán incluir el incremento decremento en los porcentajes de los reembolsos que el titular genere entre otros entonces Walla puede hacer estas modificaciones con esto se están parando pero asimismo aplican otras promociones al mismo momento pero pues obviamente pueden hacer como algunos ajustes hay algunas condiciones generales pero tampoco no es tan relevante mencionarlas igual les dejo el link acá abajo para que las puedan consultar ustedes mismos pero pues no son tan importantes no es algo tan relevante por mencionar y listo muchachos también si tienen alguna duda están los contactos de Walla que es hola arroba walla punto mx o el número de teléfono 800 2888 222 en la opción 1 de lunes a viernes de 8 a 11 y sábados de 8 a 14 horas prácticamente eso era todo lo que quería comentar con respecto al cashback de Walla que aunque tiene algunas cositas que no pueden agradar tanto a la gente yo creo que en su mayoría es un programa bastante bueno prácticamente aquí cierro el video eso sería todo les mando un fuerte abrazo un besote cualquier cosa dejen la caja en los comentarios y pues adelante muchachos yo soy Archislas esto es Mr. Malcuadrado bye bye y y y Gracias por ver el video.